mayo mes de maría santísima nuestra madre nuestra señora hoy día 29 de mayo domingo 29 de mayo oremos y meditemos en esta en este día a nuestra madre santísima y recemos a nuestra reina pidiendo su favor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en honor del poder la sabiduría y la misericordia del doloroso inmaculado corazón de maría os venero amabilísimo corazón de maría que ardes continuamente en vivas llamas de amor divino por el suplico madre mía amorosa abraces mi tibio corazón en ese divino fuego en que está toda inflamada dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén os venero purísimo corazón de maría de quien brota la hermosa azucena de virginal pureza por ella os pido madre mía inmaculada purifiques mi impuro corazón infundiendo en él la pureza y castidad dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén os venero afligidísimo corazón de maría traspasado con la espada de dolor por la pasión y muerte de tu divino y querido hijo jesús y por las ofensas de que de continuo se hacen a su divina majestad tígnate madre mía dolorosa penetrar mi duro corazón con un vivo dolor de mis pecados y con el más amargo sentimiento de los ultrajes e injurias que está recibiendo de los pecadores el divino corazón de mi adorable redentor amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén domingo día 29 de mayo le quitó el casco balduino fue el rey de bélgica hasta 1994 año en el que murió muchos de sus allegados han hablado y escrito acerca de la vida cristiana ejemplar de este rey un buen amigo suyo era el cardenal suenens escribe esta anécdota iba de viaje en coche ellos dos solitos la escena tiene lugar en una carretera secundaria del país el rey conducía el coche y yo era el único pasajero al pasar cerca de la estación de un pueblo vio una imagen de nuestra señora rodeada de un jardincillo de flores hermosas hermosas pero alguien había tenido el mal gusto de profanarla poniéndole en la cabeza un casco de punta alemán de la gran guerra arriesgándose a que lo reconocieran frenó en seco y sin decir palabras salió del coche y se subió al pedestal y quitó el casco que tiró lejos en una zanja cogió de nuevo el volante sin hacer ningún comentario como la cosa más natural del mundo yo vi en este gesto la actitud de un caballero que no permite que se burlen de su madre y que ignora cualquier tipo de respeto humano que en ese momento pudiera pasársele por la cabeza este es el ejemplo la historia del día de hoy domingo 29 de mayo y como vemos hermanos hermanas pues el rey de bélgica de nombre valduino tuvo este gesto de amor de respeto y de coraje al arriesgarse y bajarse del coche para quitarle el casco que le habían puesto a la santísima virgen maría alguien que tuvo ese desatino ese mal gusto esa ofensa tal vez profanación y con mucha fe valentía y coraje de un buen hijo que defiende y respeta a la madre y que no permite que nadie se burle de nuestra madre santísima pidamos en este día y siempre el favor de dios que aumente nosotros la fe la esperanza la caridad el arrepentimiento el respeto para que seamos valientes para que seamos hombres arriesgados para defender a nuestra madre santísima nuestro señor jesucristo nuestro señor en su palabra dice quien me reconoce en la tierra delante de los hombres yo le reconozco en el cielo delante de mi padre quien no me reconoce en la tierra delante de los hombres yo no lo reconoceré en el cielo delante de mi padre así es de que oremos y seamos valientes seamos verdaderos hijos seamos caballeros y no permitamos que nadie se burle de nuestra madre santísima muchas veces oímos chistes cuentos anécdotas de mal gusto con un desatino haciendo mofa de nuestra fe de nuestra madre iglesia de los consagrados y de nuestro señor y de nuestra madre santísima y nosotros no hacemos nada eso esa actitud de que somos malos hijos y dios que es tan bueno con nosotros y nosotros siempre fallamos pidamos a dios que aumente nosotros la fe la esperanza y la caridad y pidamos a la santísima virgen maría que cuando veamos algo que pueda no gustarle a ella o a su hijo jesús que sepamos reaccionar igual que el rey balduino de bélgica y que no nos dé vergüenza comportarnos como verdaderos hijos de dios oremos oremos a la santísima virgen maría hagámosle una promesa de defenderla siempre sin que nos dé vergüenza con valentía en todo momento y en todo lugar amén puede seguir orando pidiéndole a nuestra madre santísima esa gracia de ser valiente de ser perseverante de ser un verdadero hijo de dios oremos a nuestra madre santísima pidamos su gracia su bendición oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afectos consagro en este día y para siempre mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo madre de bondad guárdame defiéndeme y protégeme como cosa y posesión tuya amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos santos amén y 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